Hoy es el 28 de octubre y parece que ya por fin ha hecho acto de presencia el otoño aquí en el Mediterráneo en España. Hasta la semana pasada aún se puede ir a la playa aquí en Barcelona, incluso mañana. Y desde hace ya dos días las temperaturas han bajado en picado, de hecho lleva dos días lluviendo bastante, con lo cual ya es hora de guardar la ropa de verano y sacar ya la ropa de entretiempo e invierno. Lógicamente el día es más corto, anochece antes, en fin, lo cíclico de cada año. Una canción de Epis Presley, que es una balada para mí preciosa. He visto que he tenido para mí que los dos extremos tenía baladas muy dulces y después canciones de rock muy intensas, muy rápidas. Dicían que movía la pelvis como nadie, que coño, que... Bueno, que los que van a ir a mover la pelvis para bailar, pues como que no, uuuh, uuuh, que eso cansa mucho, coño, ¿qué dice? Mejor moverla para otras cosas, pero para bailar, puede ser que no. Hay otros bailes que también son más intensos y menos movidos. Y algunas hasta sin moverse, se bailan de puta madre, ya te digo yo. Aún me enrollo, en qué estaré pensando. Estoy más salido que el pico de la plancha. Vamos, venga, aún me enrollo, yo estoy seguro. 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 Venga, aún me enrollo. Venga, aún me enrollo. Venga, aún me enrollo. Venga, aún me enrollo. Venga, aún me enrollo.